No me digas nada, no quiero escucharte, busca un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace, dile que estoy triste y no voy a retinarme Y aceptarlo solo porque estás arrepentida, dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida, tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil A mí también me duele porque tú eres mi vida, pero no es nada fácil, creo que ya no se puede Porque el corazón no se puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me pidas perdóname Porque el corazón no se puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me pidas perdóname, y así tan fácil no es Ay, y así tan fácil no es Pa' que los dos de Jibia allá en Nueva York Y mi compadre Ño Ay, yo mío Suena Martínez Te daré mi olvido, decirlo es muy fácil Y para cumplirlo me siento impotente Porque eres la sombra que refleja mi alma Me duele aceptarlo, mi corazón te llama Qué difícil es vivir lo que yo estoy viviendo Rompiste el encanto que de nuestro amor brotaba Sueños que juramos no derrumbar por nada Tú los derrumbaste y yo quedé atrapado en ellos Yo sé que aún me quieres, permanezco en tu vida Que vienes a explicarme lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte, lastimas más mi herida Si quieres desahogarte, ve busca un confidente Porque el corazón no se puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me pidas Perdóname, perdóname Porque el corazón no se puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me pidas Y con el alma de escuda, con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos, muchos sueños perdidos He podido vivir ¡Ay, travesa canelilla, coño! Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay, no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay, no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Música Música Y con el alma desnuda Con mi corazón roto he venido hacia ti Con mis noches de fríos, muchos sueños perdidos he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte a pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir, quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual, como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Ay Dios, para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Arriba DJ Dices que ya tienes dueño Que no me puedes creer Porque ya te enamoraste Que llegues tarde a tu piel No sabes cuánto me duele Renunciar a ti No sabes cuánto me hiere Que me trates así Tu corazón duro se ablandará Que no podrá vencer mi forma de amar Tu corazón duro se ablandará No podrá vencer mi forma de amar Tu corazón duro se ablandará No podrá vencer mi forma de amar Tu corazón duro se ablandará No podrá vencer mi forma de amar ¡Adiós mío! No me voy a resignar A perder tu amor Voy a insistir en lo nuestro Hasta ablandar tu corazón No sabes cuánto me duele Renunciar a ti Renunciar a ti Renunciar a ti No sabes cuánto me hiere Que me trates así Tu corazón duro se ablandará Tu corazón duro se ablandará Tu corazón duro se ablandará No podrá vencer mi forma de amar Tu corazón duro se ablandará No podrá vencer mi forma de amar No podrá vencer mi forma de amar Mi corazón duro se ablandará No podrá vencer mi forma de amar Mi corazón no sabe mentir Y él me dice que te ama En su palpitar desesperado Él se confiesa enamorado Y te reclama en cada mañana Y sus suspiros son por ti Él sigue insistiendo Me vive pidiendo Que eres tú la pasión Y cuando manda el corazón Se pierde la razón Como un loco anda detrás de tu amor Porque lo exige el corazón Cuando el corazón se enamora No razona Se apasiona Como este corazón desesperado Porque está enamorado Lo que mi corazón quiere Eres tú Lo que mi corazón pide Es tu amor Lo que mi corazón quiere Eres tú Lo que mi corazón pide Es tu amor Este corazón no se detiene En su latido Me grita que te quiere Y no entiende Que está equivocado Solo sabe que de ti Estoy enamorado Ay, ay Dios mío Ay, ay Dios mío Él sigue insistiendo Me vive pidiendo Que eres tú la pasión Y cuando manda el corazón Se pierde la razón Como un loco anda detrás de tu amor Porque lo exige el corazón Porque lo exige el corazón Y cuando el corazón se enamora No razona Se apasiona Como este corazón desesperado Porque está enamorado Lo que mi corazón quiere Eres tú Lo que mi corazón pide Es tu amor Lo que mi corazón quiere Eres tú Lo que mi corazón pide Es tu amor Este corazón no se detiene En su latido Me grita que te quiere Y no entiende Y no entiende Que está equivocado Solo sabe que de ti Estoy enamorado Lo que mi corazón quiere Eres tú Lo que mi corazón pide Es tu amor Lo que mi corazón quiere Eres tú Lo que mi corazón pide Es tu amor Ay Adiós mío Adiós mío Mi mayor error Fue decirte que te quiero Porque ya lo sabes Ahora me niegas tu amor Tu forma de ser No me dejan ni tocarte Y por tu desprecio Tengo roto el corazón Yo quiero tenerte en mis brazos Solo tú me curas Este mal de amor Corazón Sufriendo me tienes Si tú no me quieres Me mata el dolor Corazón Corazón Sufriendo me tienes Si tú no me quieres Me muero de amor Brindame tu amor No seas así Tú sabes que te quiero Que me muero por ti Brindame tu amor No seas así Tú sabes que te quiero Que me muero por ti ¡Adiós mío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Adiós mío! ¡Ajá! Yo quiero tenerte en mis brazos Solo tú me curas Este mal de amor Corazón Sufriendo me tienes Si tú no me quieres Me mata el dolor Corazón Corazón Sufriendo me tienes Si tú no me quieres Me muero de amor Brindame tu amor No seas así Tú sabes que te quiero Que me muero por ti Brindame tu amor No seas así Brindame tu amor 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 No seas así Tú sabes que te quiero Que me muero por ti Brindame tu amor No seas así Yo quiero tenerte en mis brazos Yo quiero tenerte en mis brazos hasta el fin Brindame tu amor No seas así Brindame tu amor Brindame tu amor Brindame tu amor Brindame tu amor A mí es que tú me quieres Morenita Con el hombre que tú vives Nunca podrás ser feliz Le has mentido Le has mentido en decirle te quiero Porque me quieres a mí Yo sé que por él no sientes nada Me lo expresa tu mirada Cuando estás cerca de mí No intentes refugiarte en su riqueza Porque yo con mi pobreza Puedo hacerte muy feliz El dinero no será ¿Quién me va a sustituir? Con la plata no se compra Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Ay, 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 ay Lo que yo siento por ti Morenita de mi vida Lo que yo siento por ti Corazón Lo que yo siento por ti Dios mío 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 Yo sé que por él no sientes nada Me lo expresa tu mirada cuando estás cerca de mí No intentes refugiarte en su riqueza Porque yo con mi pobreza puedo hacerte muy feliz El dinero no será quien me va a sustituir Con la plata no se compra lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Oye flaquita de mi vida Lo que yo siento por ti Filia de mi corazón Lo que yo siento por ti Él es rico y yo soy pobre pero Lo que yo siento por ti Ay cuán inmenso es este amor Lo que yo siento por ti Es que a ti te quiero, es que yo a ti te adoro Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Él no puede ganarme a mí Lo que yo siento por ti Me puse a llorar Recordando el pasado No hiciste tanto mal Que no puedo olvidarlo Cuando te descubrí Pensé que era mentira Te has burlado de mi 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 No sé si fue mi error decirte que te amaba No supiste apreciar aquel amor el que te daba Cuando te descubrís pensé que moriría Te has volado de mí, tal vez toda la vida Esto me duele tanto que aún estoy llorando Este fracaso me sabe ayer, voy a olvidarme de tu querer Este fracaso me sabe ayer, voy a olvidarme de tu querer De tu querer Esto me duele tanto que aún estoy llorando Este fracaso me sabe ayer, voy a olvidarme de tu querer Este fracaso me sabe ayer, voy a olvidarme de tu querer Una meta me tengo trazada, lo que yo he de lograr paso a paso Es un poco de amor que me falta y lo tengo que hallar en tus brazos No habrá nadie que pueda quitarme, esa idea que traigo en la mente Solo pienso en tenerte conmigo, porque creo que en ti está mi suerte Paso a paso, lentamente, tu cariño yo me he de ganar A la puerta de tu corazón, paso a paso algún día he de llegar A la puerta de tu corazón, paso a paso algún día he de llegar A la puerta de tu corazón, paso a paso algún día he de llegar No habrá nadie que pueda impedirme, el que logre lo que me he propuesto Lo que tenga que hacer yo lo hago, pero un día tengo que ser tu dueño Tú tendrás que ser mía, lo juro, porque así lo ha dispuesto el destino Si por ti tengo que dar la vida, por ti a todo estoy decidido Paso a paso, lentamente, tu cariño yo me he de ganar Paso a paso, lentamente, tu cariño yo me he de ganar Paso a paso, lentamente, yo a tu alma tengo que llegar Si tengo que rogarte, amor, yo lo haré Que nadie lo haré, que nadie lo haré Que nadie lo dude, que tuyo seré Paso a paso, lentamente, tu cariño yo me he de ganar Paso a paso, lentamente, yo a tu alma tengo que llegar Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Arriba DJ Yo no quise lastimarte Aunque debí pensar Que algún día tú lo sabrías Me mata tu indiferencia Y mis ojos lloran Cuando tú no los miras Fue locura de una noche Me dejé llevar Para vivir el momento Pero no quiero perderte Y he venido hasta aquí A decirte lo que siento Solo la tuve una noche Te lo puedo jurar Fueron caricias locas Yo te llevaba en mi mente Y en mi corazón Mientras besaba su boca Yo no te olvide Fue solo un momento Perdón Perdóname 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 Música Solo la tuve una noche Te puedo jurar Fueron caricias locas Yo te llevaba en mi mente Y en mi corazón Mientras besaba su boca yo no te olvide, fue solo un momento, perdoname, perdoname, ay amorcito pero perdoname. Fue locura de una noche, me dejé llevar, para vivir el momento, pero no quiero perderte, que he venido hasta aquí, para decirte lo que siento. Solo tuve una noche, te lo puedo jurar, fueron caricias locas, yo te llevaba en mi mente, y en mi corazón, mientras besaba su boca, yo no te olvide, fue solo un momento, perdoname, perdoname. Solo tuve una noche, te lo puedo jurar, fueron caricias locas, yo te llevaba en mi mente, y en mi corazón, mientras besaba su boca, yo no te olvide, perdoname, fue solo un momento, perdoname, perdoname. Ahora te he encontrado nuevamente, cada segundo en mis recuerdos, las horas se hacen largas y queman, porque siempre me encuentro con las manos vacías, la vida es un castillo de ilusiones, que te desilusiona al derrumbarse, yo no entiendo, tu mataste mi mundo, ya muero con las ganas de adorarte, yo no entiendo, tu mataste mi mundo, y muero con las ganas de adorarte, porque no estás amor, si tantas veces juraste que tu me amarías, aunque el mundo se acabara, tu serías mi vida, pero no estás corazón. Si vieras como estoy, o supieras que mi alma no me pertenece, aún siento tus suaves labios besándome siempre, estoy loco por tu amor. Siempre que respiro veo tus ojos, siento morirme solo al recordarlo. Si tú tuvieras, sé que mi mundo sería diferente, tendría el destino mi mundo en su suerte, y volverían sueños de primavera. Vuelve mi reina, que a mí la vida se me está acabando, en tanto el alma me está destrozando, y aquí en mi pecho no caben más penas, si tú estuvieras, si tú estuvieras. Música Ahora una lágrima me encuentra cada mañana en un suspiro, y vuelan dentro de mi pensamiento sin romper el silencio tus imágenes bellas. No he podido arrancarte de mis días, aunque intente vivir en otra historia, aún eres lo más lindo de mi vida, aunque esté tu abandono en mi memoria. Música ¿Por qué no estás amor? Si el cielo nos dio querernos con las desenturas, si mi vida tuvo vida al sentir tu ternura, al mojarme tu pasión. Música Si vieras mi ansiedad, o tan solo imaginaras mis deseos de verte, te daría la misma vida por poder tenerte cerca de mi corazón. Música Si siempre me despierta la alegría, se va porque mis sueños pude amarte, si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente, tendría el destino mi mundo en su suerte, y volverían sueños de primavera, vuelve mi reina. Que a mí la vida se me está acabando, en tanto el alma me está destrozando, y aquí en mi pecho no caben más penas. Si tú estuvieras, si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente, tendría el destino mi mundo en su suerte, y volverían sueños de primavera, vuelve mi reina, que a mí la vida se me está acabando. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Música Al no estar ella aquí, la tristeza se apodera de mí, Ella venció mi alegría, aprovechando mi ausencia, y mi soledad. Si supieras mi amor, como espero por ti, y aun durmiendo despierto, siento que estás aquí. Si supieras mi amor, como espero por ti, y aun durmiendo despierto, siento que estás aquí. ¡Ay trame esa canelilla coño! Si vinieras como tanto, lo deseo amor, para amarte y sembrarte toda mi pasión, si Dios me concediera lo que pido yo, que es tan solo tu amor. Si vinieras y acabaras mi desesperación, voy a quererte sin ninguna condición, lo que quiero es que vuelvas a estar conmigo, necesito tu amor. Si vinieras hoy, si vinieras hoy, a darme tu amor, a darme tu amor, yo sería más dichoso con tu amor. Si vinieras hoy, si vinieras hoy, a darme tu amor, a darme tu amor, se acabarían con tus besos mi dolor. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! Si vinieras como tanto, lo deseo amor, para amarte y sembrarte toda mi pasión, si Dios me concediera lo que pido yo, que es tan solo tu amor. Si vinieras y acabaras mi desesperación, voy a quererte sin ninguna condición, lo que quiero es que vuelvas a estar conmigo, ay, necesito tu amor. Si vinieras hoy, si vinieras hoy, a darme tu amor, a darme tu amor, se acabarían con tus besos mi dolor. Si vinieras hoy, si vinieras hoy, a darme tu amor, a darme tu amor, yo sería tan dichoso, ay, con tu amor. Si vinieras hoy, si vinieras hoy, a darme tu amor, a darme tu amor, por tu ausencia, que triste estoy. Si vinieras hoy, si vinieras hoy, a darme tu amor, a darme tu amor, se acabarían mis penas con tu amor. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Morena! Tres noches han pasado y yo lo mismo, es mi castigo por herir tus sentimientos, con lágrimas en mi alma veo tu olvido, no sé si volverás, no sé si volverás, si muero, en nuestra habitación, no oigo tus pasos, solo tres noches y ya parece un siglo, cobarde fui, lo sé al causarte llanto, y hoy sé que soy feliz contigo, no sé cuánto rencor habrá en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco, siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo. ¿A quién quiero mentir yo? Tantas veces fallé y un día te cansaste, de que te hiciera daño y de perdonarme, y solo viste el fin. Si pudieras oír voy, y donde esté mi voz puedas escucharme, y mande tus recuerdos a perdonarme, y regreses a mí. No sé cuánto rencor habrá en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco, siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo, solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero. Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero. ¡Ay! ¡Morena! ¡Ay! ¡Morena! Ansioso porque el sol se me aparezca, sin ni un segundo yo he dejado de pensarte, soñando que despierto tú me besas, y adentro el corazón me arde. No sé si tú también sientas lo mismo, y adonde estés no puedas conciliar el sueño, tal vez te duela como me ha dolido, de haberte hecho sangrar tus sentimientos. Tres noches y mi vida se termina, no sé dónde estará tu voz de aliento, no quiero otra ilusión si no es la misma, que ayer desde que vi tus ojos negros. Si pudiera escucharme, la foto en el silencio de este rincón, en la tristeza de esta gran soledad, que me dejó tu adiós. Que pudieras decir sí, que me quema la huella de tu pasión, que estoy llorando porque te quiero en mí, y arrepentido estoy. Tres noches y mi vida se termina, no sé dónde estará tu voz de aliento, no quiero otra ilusión si no es la misma, que ayer desde que vi tus ojos negros. Solo pienso en ti, ven a mi, por Dios vuelve a mi, que me muero. Solo pienso en ti, ven a mi, que me muero. Solo pienso en ti, ven a mi, por Dios vuelve a mi… Remixiando tu cerebro Ya no me quedan lágrimas De tanto llorar por ti Se me está secando el alma Al saber que te perdí Ya es un poco lo que queda De mi vida sin ti Me estoy gastando Poniendo un flaco Llegando al hueso Porque no tengo tu amor conmigo Poquito a poco me estoy muriendo Muy despacito Te necesito, ven salvame Vuelve cariño, ven piedad de mi Vuelve conmigo, por Dios te lo pido Toma lo poco que queda De mi vida Vuelve cariño, ven piedad de mi Vuelve conmigo, por Dios te lo pido Toma lo poco que queda Vuelve cariño, ven piedad de mi vida Vuelve cariño, ven piedad de mi vida Ya es un poco lo que queda De mi vida sin ti Me estoy gastando, poniendo flaco Llegando al hueso, por Dios te lo pido Porque no tengo tu amor conmigo Poquito a poco, por Dios te lo pido Poquito a poco me estoy muriendo Vuelve cariño, ven piedad de mi vida Vuelve cariño, ven piedad de mi Vuelve cariño, ven piedad de mi Vuelve conmigo, por Dios te lo pido Toma lo poco que queda De mi vida Ay 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 Él te ofreció su amor, puro e incondicional Y cuando lo logró, te prohibió volar Él te ofreció la luna, sonrisa de cristal Y cuando te hizo suya, te prohibió volar Él te amarró las alas Apenas puedes respirar Él te tiene encerrada Que forma más tonta de amar Escapa mariposa y vuela Encumbra tus alas al sol Cuando más alto tú puedas Menos sentirás dolor Aléjate del mal Olvídate de él Vuela mariposa Que eso te hará bien Cuando no cumplimos lo prometido No solo mentimos a los demás Sino que también acabamos con la ilusión de alguien Él te ofreció una estrella y cien noches de fresas Y cuando te hizo suya, olvidó su promesa Él te recitó poemas que él mismo componía Pero se olvidó todo después que te tenía Él te ofreció la gloria Yo en verano cada invierno Pero olvido su promesa Y hoy tu vida es un infierno Escapa mariposa y vuela Encumbra tus alas al sol Cuanto más alto tú puedas Menos sentirás dolor Menos sentirás dolor Aléjate del mal Olvídate de él Vuela mariposa Que eso te hará bien ¡Ay! ¡Hey! 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 Escapa mariposa y vuela Encumbra tus alas al sol Cuanto más alto tú puedas Menos sentirás dolor Escapa mariposa y vuela Encumbra tus alas al sol Cuanto más alto tú puedas Menos sentirás dolor ¡Oh, oh, 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 Viejo amigo, que bueno que te he encontrado Tu conoces la mujer, de quien estoy enamorado Tu que a diario la ves, y conoces de su vida Llévale esta flor, llévale esta carta Háblale de mi, dile que este hombre la ama Que de insomnio me puedo morir, que no duermo pensando en ella Dile que se apiara de mi, que me la paso deseando verla Soy tu amigo, puedo llevar tu recado Pero déjame hacerte saber, que en silencio yo también la amo Es verdad, la conozco y la veo a diario Quizás no le hagan falta flores, tal vez no le hagan falta palabras Tal vez no le haga falta amor, esa mujer es a otro a quien ama Yo de insomnio también puedo morir, tampoco duermo pensando en ella Amigo mío, yo también como tú, aunque la veo no puedo tenerla Solo nosotros sabemos, lo que por ella sentimos Ay Dios, ay como duele enamorarse Y no ser correspondido Ay Dios mío, pero Joey, dile algo Alex, es difícil, pero hay una seña Que es al alma que llega Tú que a diario la ves y conoces de su vida Llévale esta flor, llévale esta carga Habla de mí, dile que este hombre la ama Es verdad, la conozco y la veo a diario Quizás no le hagan falta flores Tal vez no le hagan falta palabras Tal vez no le haga falta amor Esa mujer es a otro a quien ama Solo nosotros sabemos Lo que por ella sentimos Ay como duele enamorarse Y no ser correspondido Solo nosotros sabemos Lo que por ella sentimos Ay Dios Ay como duele enamorarse Y no ser correspondido Solo nosotros sabemos Amor es como lo nuestro Quizás uno por cada siglo Pero si hay felicidad Siempre llega la maldad Me siento tan orgulloso De que seas mi compañera Que sentimos en la vida El que dirá la sociedad Desde el día que le dimos Primicia a la relación Tu familia envidiosa Se opuso y no se les dio Diosito Tú que miras desde el cielo Nos respetan tu creación Páseme una borradora Pa' borrarle la malicia Luego quiero una tierra Pa' cortarle tona envidia En mi Chile mexicano Bien picante Que de tos Da la lengua venenosa Que puso en peligro Nuestro amor Respetan lo bonito Que es estar enamorado Que un pobre con amor Pues se siente millonario El dinero es una mierda Comparándolo al amor La gente compra muchas cosas Pero nunca un corazón Ay Desde el día que le dimos Primicia a la relación Tu familia envidiosa Se opuso y no se les dio Ay Diosito Tú que miras desde el cielo Nos respetan tu creación Páseme una borradora Pa' borrarle la malicia Luego quiero una tierra Pa' cortarle tona envidia En mi Chile mexicano Bien picante Que de tos La lengua venenosa Que puso en peligro Nuestro amor Nos respetan lo bonito Que es estar enamorado Que un pobre con amor Pues se siente millonario Dinero es una mierda Comparándolo al amor La gente compra muchas cosas Pero nunca un corazón Mix musical Ahora ando con el king ¿Quién va a cortar esta injusticia? Si usted no paga mis viles No tiene ni que opinar Y en los ojos de Cristo Difamar está muy mal Ella y yo nos amamos Y nadie puede separar Remixiando tu cerebro ¡Ay! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Señores, hagan algo Se está muriendo un hombre Llamen a alguien Que sepa curar el dolor Que da el desengaño De una traición Si está tirado en el suelo No ven, se está desangrando Se está ahogando en el llanto Como un cobarde Que alguien se apiade de él Debe haber un remedio Para el mal de amor No lo dejen morir Porque ese hombre soy yo Tengo el alma y el cuerpo destrozado Caí en la trampa de haberme enamorado Me está matando el desamor Porque ese hombre soy yo Tengo en el pecho clavado un cuchillo Si no andan pronto Me muero Ay, despido Hagan algo por mí Sáquenme de aquí Porque ese hombre soy yo ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde están los amigos de ese hombre que sufre? Y se arrastra en el suelo Como un perro sin dueño No aparece un cristiano Que le tienda la mano Y le dé un consuelo Ay, sí, ha bebido bastante Ya nadie le respeta Ahora es solo un borracho Pero nadie comprende Que él es un ser humano Que está pagando muy caro Porque ese hombre soy yo Tengo el alma y el cuerpo destrozado Caí en la trampa de haberme enamorado Me está matando el desamor Porque ese hombre soy yo Soy yo ¡Ay, Dios mío! Soy yo Diosito lindo Yo te pido Ay, que me mande Soy yo Que me ayude en el peligro Soy yo Esta mujer me engañó Soy yo De este pesado se burló Nunca me pidas Que te deje de amar Porque es lo único Que no puedo hacer Tampoco pidas Que trate de matar Esto que llevo dentro Sé que imaginas Que soy una normal Ya no importa Si lo has de creer Total, la vida se hizo para amar Es lo que estoy haciendo Pide lo que quieras, niña Pide por tu boca, pide Pídeme la propia vida Pero nunca que te olvide Pídeme un día de luna Con una noche de sol Pídeme un año de lluvia Pide que haga agradable el dolor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Pídeme el alma desnuda Y desnuda te la doy Pídeme que vaya y que suba Pídeme todo lo que quieras Pídeme todo lo que quieras Mi amor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide ¡Ay! ¡Morena! ¡Ay! Música Sé que imaginas que soy una normal Ya no importa si lo has de creer Total la vida se hizo para amar Y es lo que estoy haciendo Pide lo que quieras niña Pide por tu boca, pide Pídeme la propia vida Pero nunca que te olvides Pídeme un día de luna Con una noche de sol Pídeme un año de lluvia Pide que haga agradable el dolor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Pídeme el alma desnuda Y desnuda te la doy Pídeme que baje y que suba Pídeme todo lo que quieras mi amor Pero nunca que te olvide 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 Ay, no me pidas eso mi amor ¿Tú sabes que no? ¿Tú sabes que no? ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir si aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Ay Dios mío Dile que vuelva a mí Ay Dios mío Ajá Ay Dios mío Ajá Andame a decirle que no hay un segundo, que no me haga falta sus caricias Que me hacen daño los minutos, que delirio con su sonrisa Andame a decirle que más primaveras, no veré llegar si no regresas Que si las miradas no me llegan, sé que pierdo la cabeza Dile que no hay instante donde no piense en su piel Que me muero de angustia porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla y no me habla Que aunque rompí su foto aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa, que su recuerdo casi me mata Dile que aquí está el hombre que la ama, que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara, que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida, que se muere mi alma Dile que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí, que sin ella no puedo vivir Que vuelva a decir que aún me puede amar Tengo un ranchito de madera Cuatro sillas, una mesa y una mata de limón Tengo un coluquito de esperanzas Casi lo que me hace falta, pero no tengo tu amor Tengo un cuadro de la Virgen Santa Cada noche me arrodillo y le suplico que me dé tu corazón Tengo dos valijas de sueños El amor que llevo adentro y detenerte La ilusión Perro me faltas tú ¿Qué voy a hacer si no tengo tu querer? Soy como un día sin luz Como una noche sin estrellas Como un velero en el chomar ¿De qué me sirve una cama tan grande? Si yo no tengo una mujer a quien amar Todo hombre necesita compañeras Para llenar su vida de felicidad Pero me faltas tú Para llenar esta terrible soledad Para que llenes con su amor mi vida entera Y complementes la belleza de mi hogar Todo hombre necesita compañera Yo necesito una mujer a quien amar ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! 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 Tengo un cuadro de la Virgen Santa Cada noche me arrodillo y le suplico que me dé tu corazón Tengo dos valijas de sueños El amor que llevo adentro y detenerte la ilusión Pero me faltas tú ¿Qué voy a hacer si no tengo tu querer? Soy como un día sin luz Como una noche sin estrellas Como un velero en ancho mar ¿De qué me sirve una cama tan grande? Si yo no tengo una mujer a quien amar Todo hombre necesita compañera Para llenar su vida de felicidad Pero me faltas tú Para llenar esta terrible soledad Para que llenes con tu amor mi vida entera Y complementes la belleza de mi hogar Todo hombre necesita compañera Yo necesito una mujer a quien amar Todo hombre necesita compañera Yo necesito una mujer a quien amar Una tarde de estas voy a hablarte de mi amor Y voy a decirte lo que siento Voy a revelar todo lo que hay en mi corazón Yo voy a dejar de escribir versos Voy a desnudar mi pensamiento Voy a darte el borde de mis sueños Para ver si un poco de ti logro tenes Voy a hacer las cosas que nunca he podido hacer Ay, amor Ay, corazón, quiéreme Voy a ser el guardián que cuide tus pasos Cubriré tu cuerpo con el calor de mis manos Las cosas imposibles por ti las haré Un mundo distinto para ti construiré Te daré el murmullo de mi silencio Te diré las cosas que aún no pienso Para ver si un poco de ti logro tener Voy a hacer las cosas que nunca he podido hacer Ay, amor Ay, corazón, quiéreme 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 Oye, pesado Dile Sí, dile Dile que la quiero, que me quiera ella Hey Hey Oye niña linda voy a hablarte de mi amor Y voy a decirte lo que siento Voy a revelar todo lo que hay en mi corazón Yo voy a dejar de escribir besos Voy a desnudar mi pensamiento Voy a darte el borde de mis sueños Para ver si un poco de ti logrote Voy a hacer las cosas que nunca he podido hacer Ay amor, ay amor Ay corazón, quiéreme Ay, 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 corazón, quiéreme 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 Ay, quiéreme Quiéreme, morena Quiereme, quiereme Suena Martínez, a ver si me quiere Quiereme, ay corazón, quiereme Quiereme, ay corazón, quiereme Quiereme, ay corazón, quiereme Quiereme, ay corazón, quiereme ¡Gracias!